A las 7 y 4 de la mañana, vamos inmediato con Adriana Peralta, está en Ceibos. Claro, desde muy temprano estábamos hablando del tema del corte del servicio de energía eléctrica y ella nos tiene los detalles. Buenos días, Adriana. Así es, buenos días para ti también, Roselena, para Jorge y nuestra amable audiencia que nos sintoniza cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos. Mucha atención para los habitantes de Ceibos, al norte de Guayaquil, porque en efecto ya existe un corte de energía que está programado y será a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y media, hasta el mediodía. Esto ya lo ha comunicado la empresa pertinente, es decir, Senel, justamente la información la tienen a su disposición también a través de sus cuentas oficiales. Ellos reiteran que esto ha sido programado debido a trabajos de mantenimiento en las redes que no está relacionado con esta crisis de generación de energía que atraviesa el país y que solamente será para el sector de Bim Bam Boom, solamente para este sector de Ceibos, norte de la urbe porteña, pero también hay cortes programados en otras provincias del país como la provincia de Santa Elena. Tenemos más detalles en el siguiente reportaje. En la provincia de Santa Elena se estima que el corte de energía se dé en dos sectores debido al cambio de postes para el alumbrado público. Uno de los sitios es el barrio Mariscal Sucre en el cantón La Libertad, cuyo horario será para este miércoles 25 de octubre desde las 4 hasta las 7 de la mañana. El otro cantón peninsular es Salinas. Allí, debido a similares trabajos, se suspenderá el suministro eléctrico desde las 6 hasta las 9 de la mañana. La reposición de redes sustraídas será el motivo por el cual se suspenderá el servicio en la ciudadela Bim Bam Boom, en la ciudad de Guayaquil. El horario establecido para esta obra es desde las 9 hasta las 12.30. En el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, con miras a optimizar el servicio, se suspenderá el suministro desde las 12.30 hasta las 15.30. Finalmente, en Muisne, en la provincia de Esmeraldas, el corte será desde las 6 hasta las 10 de la mañana, en recintos como El León y El Amanecer. Por ello, es importante que usted tome las acciones necesarias para evitar que los apagones los sorprendan. Informó José Morales. 7 de la mañana con 7 minutos y precisamente para evitar cualquier inconveniente es que se ha comunicado sobre esta acción que se ejecutará aquí en el sector de Ceibos de la ciudadela Bim Bam Boom a partir de las 9 de la mañana. Recuerden, amables televidentes, quienes residen por esta zona. De 9 de la mañana a 12.30, hoy habrá este corte de energía eléctrica por mantenimiento en las redes, según informó Senel. Y reiteraron que esto no tiene relación directa con la crisis energética que atraviesa el país y así también se realizará en otras partes de Ecuador. Ustedes deben tomar las debidas precauciones para no sufrir de inconvenientes con sus electrodomésticos y tal como ya han recomendado también las autoridades. Es el reporte que tenemos a esta hora. Ya son las 7 de la mañana con 8 minutos. Así que estén pendientes con este corte de energía eléctrica que solo será para el sector de Bim Bam Boom en Ceibos, norte de Guayaquil, a las 9 de la mañana. Adelante, compañeros.